Música Ella se llama Laura Isabel Tiene un año y siete meses Y bueno, también tengo otra hija de un primer matrimonio Que se llama Alejandra Isabel Vive en Escuque Siempre fui, he sido y seré Un chamo Una persona alternativa Sin etiquetas Sin protocolos Originalmente empecé a tatuar cuando estaba chamo en la universidad Con eso logré pagar algunas cosas De diseño y de diseño gráfico Esto es algo que simplemente Te llama Y eso es lo que te gusta hacer Todo el mundo sabe, sobre todo en este país Lo difícil que es ser padre Llevar una buena educación Trasladar una buena educación a un hijo La responsabilidad que eso carrea Mira, no importa a lo que se dedique Lo único que importa Es que tu trabajo no sea un trabajo Sea un hobby Que te guste hacerlo Que te salga del corazón Hacer lo que haces Este tipo de historias Y estaré Soy Gianluigi Borrelli de Los Malteregos Y esta es mi hija Clarissa Borrelli Miren, muéstrame el micrófono para ver Bien, baila y compartes Ella vive entre instrumentos Entre música Entre amigos que viven constantemente tocando Y generando música Y bueno, a veces le toca estar un poco lejos de papá Porque como cantante de Los Malteregos Me toca dar vueltas por Venezuela La experiencia como padre primerizo Yo creo que todo el que haya pasado por esto Entiende que no es fácil ¿Cuál piensas que va a ser el mejor ejemplo Que tú le vas a dejar a tu hija? Yo creo que haré todo lo posible Porque sea ella misma Y escoja ella su propio camino Yo creo que la parte más dura Va a hacer que ella se equivoque solita Y dejarla que se equivoque sola Y creo que el mejor ejemplo que le puedo dar Es sencillamente ser una persona honesta Y una persona de bien Y que quiera a su prójimo Quiero enviarle un fuerte abrazo Y un saludo a todos los padres Que hoy, en este día Al igual que yo, disfrutan de sus hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!